Para ti está con vos todos los días, por eso armó una agenda a tu medida, bien femenina y bien útil. Con las direcciones que siempre hay que tener a mano y esos datos secretos que sólo para ti puede darte. Y para las vacaciones, un kit imprescindible con las dietas, la gym y los consejos de belleza que no te pueden faltar. Además, te invita al teatro con un cheque de descuento. Agéndalo, esta semana no te pierdas para ti. Cuéntame qué fue lo que pasó con Pedro. Se portó como un ángel. Ese hombre es ternura total. Quiero detalles. ¿Cómo te acabo de ir ayer? Bien. Bien, don Pastor. ¿Y a usted? Pues, muy bien a partir de este momento. Estuve pensando en ti. Pedro, el escamoso. Hoy a las ocho y media de la noche. Y desde este martes, una hora de Pedro todos los días. En su nuevo horario, a las ocho de la noche, por Telefe. Está chubosa. Era el langa, él. ¿Te acordás de la gorda, Mariana? ¡La gorda! ¡La gorda! Hola, chicos. Ay, pero ¿qué pasa que nadie baila? Antes no te pasaba. Antes no habías sido es lindo. Adelgazá con nuestro nuevo gel frío y aprovechá la promo 2x1. 25 pesos cada una. ¡Corre! Sean Connery. No me provoques. Nicolas Cage. Creo que queremos a Dios de nuestro lado en este momento, ¿no? Ed Harris. ¡Entraron al lugar equivocado, comandante! La Roca. Con la primera hora sin cortes. Este lunes a las nueve y media de la noche. Por Telefe. Ganá una fortuna. Jugá y ganá. Con mi bingo. Es más fácil. Pedíselo ya a tu agenciero. A solo un peso. El mejor cine del verano está en Telefe. Las grandes películas de Hollywood. Lunes 7, 20 y 30 horas. La Roca. Con Nicolas Cage, Sean Connery y Ed Harris. Tendrá que volver a entrar a Alcatraz para salvar 5 millones de villains. Martes 8, 21 y 30 horas. Godzilla. Una radiación nuclear lo convirtió en lo que es. Ahora la humanidad pierda a sus pies. Miércoles 9, 21 horas. Izquierdo bajo tierra con Steven Seagal. Él quiere meter tras las rejas a los corruptos. Jueves 10, 21 y 30 horas. Avión presidencial. Con Harrison Ford, Glenn Close y Gary Oldman. El destino del mundo está en manos de un solo hombre. Viernes 11, 21 horas. Cuidado, bebé suelto. Este bebé va a terminar volviendo locos a todos. De lunes a viernes, el cine más espectacular de Hollywood. Solo por Telefe. Un sentimiento. Paparazzi no se toma vacaciones y está en todos lados. Esta semana las derets calientan el verano. En este rincón, Ayos no se calla nada y ataca a Pradón. En este otro rincón, Alfano contra Moria. Y desde afuera, Suler le pega a todas. Y hay más. Teté Custaró se divorcia sorpresivamente y Tamara se separa de Pablo. Y la diosa más codiciada en punta, Juanita Viale. ¡Qué nieta, Mirta! Paparazzi, buscala solo dos pesos. En la vida hay que saber elegir. Vos, ¿a quién le dejarías tu legado? Muy pronto, en Legado, por TNF. Hay que presentar mi renuncia indeclinable. Eduardo Alberto Dualde. Juro por Dios, nuestro señor. No lo duden, un solo instante. Argentina tiene futuro. TNF Noticias, Sentí la Verdad. ¿Desde cuándo sabés disparar vos? Play 1968 Madonna Vigis Mick Jagger Pink Floyd Los éxitos de una época que no vas a olvidar. Encontralos en Blockbuster. Play 1968 La música que vos sentís. ¿Qué viste eso? A las tres corremos. Bien. ¡Tres! ¡Tres! Godzilla, de los productores de Lima de la Independencia. Este martes, a las nueve y media de la noche, por TNF. Ven conmigo. Estaban solos en medio de la nada. Él los observaba. Él los esperaba. Hambriento. Cheapers Creepers Creepers. El terror existe. Arrancamos el 2002 con el primer especial de Versus de verano. Va a ser un programa impresionante. Estuvimos nada menos que con Shakira, Enrique Iglesias y Marcelo Coraza acá desde Nueva York. ¿Ves a ver Big Brother? No, no. No se conoce nadie, Coraza en Nueva York. Estamos en la puerta de la iglesia de San Paul. Aquí se formó el santuario más importante después del atentado del 11 de septiembre. ¡Un minuto, un minuto, che! ¿Dónde está Antoñito? Y además, toda la movida del verano argentino. No se olviden, nos esperamos a las 11 de la noche para empezar juntos el año desde aquí, en Nueva York. Versus. Este miércoles a las 11 de la noche por TNF. Versus viajacondespegar.com y United Airlines. ¿Pero por qué me dices eso? Porque Iván es un esorbo entre nosotros dos. Nosotros dos podemos vivir juntos sin Iván. Pero Lolita, no te pongas en ese plan. Mi amor, acompáñame al camión, ¿sí? No, Esteban, yo quiero estar sola. Mi amor, acompáñame al camión, ¿sí, por favor? Que no. ¿Qué vas a hacer? Nada, porque estoy chiquita. Me llaman Lolita. Este martes a las 4 de la tarde por TNF. Las diosas del verano como nunca las viste. Jordano 2002, Punta del Este. Muy pronto por TNF. Muy pronto por TNF. Empezá el año mirando para adelante. Vivi Plena trae el horóscopo 2002 con todas las predicciones, signo por signo en salud, trabajo y amor. Trae una idea para ganar plata, fabricar kits de baño que duplican tu inversión. Trae una guía para hacer un currículum ganador si estás buscando trabajo. Y también trae un regalo ideal para el verano. Un set de jarra y vasos que no te podés perder. En esta primera entrega, la jarra para jugos. No lo dudes, por solo dos pesos, empecé el año con todo, con Vivi Plena. Se dice de mí... A Betty no lo pregunten por hombres, es que ya solamente tiene uno en su cabeza. Y eso sí es bien hombre, ¿cierto, Betty? Sí, es muy hombre. ¡Ay! ¡Qué delibio! Lista, ya puedes irte. Quedaste regia. ¡Sí, fea! Soy la fe, este martes a las 5 de la tarde, por Telefe. Perdón. ¿Usted qué mira? Con un canalla como un... Muy pronto, Jorge Gisbur. Por aquí, por Telefe. Un centímetro. Por amor, por amar, hay que dejarse la vida desnuda. Menos mal que no te lo pusiste, si no... El que está palpitando... Hoy el tío Javier te va a dar yogur, ¿verdad? Bueno, yo primero. ¡Mmm! ¡Muy cremoso! Nuevo yogurísimo. Mucho más rico, menos ácido. Más cremoso. ¡Mmm! Parece que quiere otro. Y con ProBio 2 es más saludable. Yogurísimo cremoso. Ahora con 20% más de producto gratis. ¡Disfrutalo! Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Se portó como un ángel. Ese hombre es ternura total. Quiero detalles. Oye, Pedrín. ¿Cómo te acabo de ir ayer? Bien. Bien, don Pastor. ¿Y a usted? Pues, bien a partir de este momento. Estuve pensando en ti. Pedro, el escamoso, hoy a las 8 y media de la noche, y desde este martes, una hora de Pedro todos los días, en su nuevo horario, a las 8 de la noche, por Telefe. Estaban solos en medio de la noche, y desde este martes, en su nuevo horario, a las 9 de la noche, a las 9 de la noche, a las 9 de la noche. Tú comes lavándote los dientes, ¿estás comiendo una salchicha ahora? ¿Y? Puedo cambiar, y voy a cambiar, voy a hacer una huelga de hambre desde este momento. ¡Puedo cambiar, y voy a hacer una huelga de hambre desde este martes, a las 9 de la noche, a las 9 de la noche, por Telefe. En la vida, hay que saber elegir, vos, ¿a quién le dejarías tu legado? Muy pronto, en Legado, por Telefe. Un pueblo asignado por la corrupción. Me dijeron que alguien estaba tirando desperdicio tóxico por aquí, y vine para ver si podía atraparlo. Los habitantes callan. Ustedes saben lo que sucede aquí. Pero él, quiere meternos tras las rejas. Tengo una orden de arresto para Orin Hanner, y cumpliré esa orden. Sé que está aquí atrás. Si lo dejo entrar, pierdo mi empleo. Pues sería mejor que perder sus cientos, ¿no crees? Steven Seagal, yo lo haré. Invierno bajo tierra, este miércoles a las 9 de la noche, por Telefe. Osvaldo Lapón. Muy pronto, por Telefe. Un sentimiento. Empezá el año mirando para adelante. Vivi Plena trae el horóscopo 2002 con todas las predicciones, signo por signo en salud, trabajo y amor. Trae una idea para ganar plata, fabricar kits de baño que duplican tu inversión. Trae una guía para hacer un currículum ganador si estás buscando trabajo. Y también trae un regalo ideal para el verano. Un set de jarra y vasos que no te podés perder. En esta primera entrega, la jarra para jugos. No lo dudes, por solo dos pesos, empezá el año con todo, con Vivi Plena. Un grupo de militares renegados tomó la antigua prisión de Alcatraz con un propósito. Una batería de cohetes B está colocada para sentar un golpe mortal sobre la población del área de la Bahía de San Francisco. Dos hombres intentarán detenerlos. Un experto en armas biológicas y un expresidiario que conoce todos los secretos de La Roca. Esto es confidencial. Necesitas saberlo. Cometieron un gran error. John Connery. Bienvenidos a La Roca. Nicholas K. Dispare, pero no al cohete. Ed Harris. Tienen 17 horas para entregar el dinero o prepárense para sufrir las consecuencias. La Roca, con la primera hora sin cortes. Este lunes a las 9 y media de la noche. Por pedirle fe. Por amor, por amar, hay que dejarse la vida desnuda. Gracias. 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 Gracias.